Kidd, Minor Kidd, Dios quiera que no nos salga como el tío. Es culpa, General Guardia. El gobierno no suministró más fondos al señor Kidd porque no cumplía con su obligación. ¿Cómo? Si por ambos extremos extendía parte de la vía. Cobró ocho millones de pesos. Dios, ese brocarril le ha costado la vida de mucha gente ilustre. De lo mismo Anselmo, asistió a la inauguración. Y enfermó de tipo idea. La bendición de la locomotora le costó la vida. Que Dios goce. Amén. Pero señores, estamos en una fiesta. Todos, salud. Salud. ¡Viva el desarrollo ferroviario del país! ¡Viva! ¿Recuerdan cómo creyó la locomotora? ¡Claro! El material se importó por Punta Arenas. Solo la locomotora necesitó de 10 a 12 yuntas de bueyes. La primera pitona a la juela, un 5 de marzo de 1872. Y él mismo más, corrió hasta el puente Ciruelos. Luego a Redia. En diciembre, en San José. Y un año después... ¡En Cartago! ¡En Cartago! ¿Qué opina del ferrocarril como empresa, Ingeniero Bertossi? Es muy productiva. Se pagará por sí mismo en pocos años. Además, habilitará inmensos terrenos. Tantos esclavos, tantos emigrantes. ¡El país se va a echar a perder! Importantísima para mantener y multiplicar nuestras riquezas. Creará nuevos centros de población que se convertirán en ciudades. ¡Civilización y comercio! ¿Y el dinero necesario? ¿De dónde los sacarán? De los impuestos. Existen 2 millones de pesos dispuestos. Y con el aumento de importaciones y exportaciones que sobrevendrán con el ferrocarril, la empresa sabe que está más que financiada. ¿Y Mr. Kit? El joven Kit. Cuenta con 24 años de edad. Tiene sus ventajas. Su tío Henry Kit ya construyó el ramal a la abuela Cartago. Y dos millas y medio de limón. Los señores Mayer y Douglas han dejado atendida la vía de Pacuárez a Matina. A Maynor Kate le toca la parte más difícil de la vía. Señoras y señores, permítanme su atención, por favor. Dámosle un fuerte abrazo y un fuerte aplauso al señor presidente, por favor, de la República. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Gran y grata satisfacción en este día al inaugurar los trabajos de la sección que complementará el ferrocarril al Atlántico y renundar la ejecución de la obra. ¡Bravo, bravo, señor presidente! ¡Bravo, bravo! Yo deseo para mis conciudadanos, trabajo que dignifica y engrandece, y civilización para los pueblos laboriosos. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravísimo! Señor Maynor Kate, diríjales la palabra. ¿Qué retomo? Señores, señores, suplico darme su perdón. Yo no ser hablador, ser puramente trabajador. Don Maynor, hay dos mil italianos, negros y chinos. Hemos prometido tierras, pero no sé cómo distribuirías. No preocupar, el gobernador de Cartablanca, que se establezcan en los campamentos cerca de la vida en construcción, prometiendo un terreno de 50 por 50 barras, títulos de propiedad, después. Mr. Kidd, ¿cómo podrá darse cuenta? El trabajo no avanza. ¿Cuál es el problema? La tierra es pantanosa, hay muchos mosquitos, la gente muere de fiebre. Ordena a los médicos distribuir más quinina. Los trabajadores continuarán muriendo. Raza blanca, ser muy débil. Piden mucho y mueren rápido. La solución será traer chinos para Cartago y negros para Limón. Haré la orden de compra. Entienda, no son esclavos, son emigrantes. Hablan a jamás de que contraten a los de origen Bantu y Congo. Señor, creo que con los chinos podríamos tener problemas. Somos una de hora barata, pero somos viciosos y jugadores. El problema será el jefe de cordilla. Fuman opio y se ponen locos. Ingeniero, tiene miedo, márchese. A las cosas se las hacen frente en el momento que aparecen. ¿Qué va a tomar? Lo mismo, ron con café. Si no gusta, voy al otro lado. No se enoje, chinito. ¿Sabes igual el secreto? Claro, chinito, dígame. La misma tripa que saco el guay y el campín, saco para la lámpara. Pues si no lo cambian, nos va a cocinar las tripas, chinito. ¿Cuánto va a tomar? Una botella. Pagal, cuatro yale. Dos vasos, que estoy esperando Jeremías Tully. Infierno, zancudos y mosquitos por todos lados. No me van a dormir. Dígame, entonces nos ponemos a llorar. ¿Dónde están las tierras y las ganancias que nos prometieron? Yo solo pienso en mi familia. No sé ni para qué la traje. Mejor me hubiera muerto. Eso es fácil. ¿Cuántos de los que venían en el barco no han muerto? Esa maldita enfermedad que cogera los huesos. Claro, venir a Costa Rica, acumular dinero, disfrutar en Jamaica. Y aquí estoy. ¿Sabe qué? Sin un cinco sembrando para poder comer. Ser un sabe de diablos. A mí me vas a olvidar. Siempre la misma carajada. Ya vení más a esa línea. Luego come, bebe y duerme. Le cuento algo. Hace dos meses no les dio carta a mi familia. El otro día estaba yo en la milla 48 y llegó uno de los ingenieros ofreciéndome quinina. No le quise comprar. Me dijo que mandara a la familia para otra parte, que la compañía no se responsabilizara a lo que pudiera pasar a las mujeres. Es que la próxima vez que me digan lo mato. Lo mejor es fallarlo con Mr. Kit. ¿Cuál de los dos es? Yo no se lo voy a decir. Mañana voy a motocar a la milla 42 o colocar unos durmientes. ¿Por qué hubo un problema con la cuadrilla ahí? Los chinos se sublegaron. Tienen miedo del derrumbe que hubo. ¿Otra vez? Escuchen. Están llorando. ¿Quién? ¿Quién es? Los árboles no quieren que los corten. Ellos son grandes para ver el sol. No quieren estar acostados en la tierra húmeda. Los árboles no hablan. Gimen con el peso del tren. Entonces los oye. Yo por la noche escucho el río, el mazo, los trabos, los durmientes. Y cuentan chistes, ¿sabes? Porque estaba riendo. No me reía de ellos. Me reía de oírlos a ustedes. Me cuentan de todo lo que han hablado los linieres. Esto es la noche fría. Tomate, tomate en un ron. Conozco todos los secretos de la vida. La tierra se queja que cortan los árboles de tanta dinamita. Entonces reclaman vidas. ¡Nuestras vidas! Nadie sabe a dónde uno va a bajar el pellejo. Ojalá no lloviera más porque la tierra se pone muy húmeda. Estamos muy cerca del río. Y un momento inesperado limpio dentro de sus riberas. Lo mejor será a planchar la oreja. La trucha, Pacuera y Renta son por donde pasa, donde estamos construyendo. Presentan muchos inconvenientes. Se gasta mucha dinamita. Existen muchos riachalos. Y ocuparemos muchos puentes. ¿Y por dónde está activa la vía? Hable con confianza. Claro, al establecer los trabajadores. Nos situamos en un terreno plano y poco pantanoso. Ese es el lugar por donde debe pasar la línea. ¿Que pase por ahí, señor Kay? Ellos se han establecido. Se han sembrado. Se sienten en su propia casa. Que levanten el caserío en otro lado. El ferrocarril debe continuar. Anaís, Anaís. Sienta y cierra la puerta. Voy, estoy esperando a mi papá. Tu padre se acuesta tarde. ¿Y papá? Los moscos están entrando. Pasa y cierra la puerta. Papi, no me vuelve a traer nada. No me trae nada. Trae la comida. No me trae cariñitos. El trabajo en la niña cada vez es peor. Y tu padre. Pero el ingeniero le dijo que le iba a enseñar a usar la máquina. Tu padre trabaja como esclavo. Es fuerte como riel, pero se está cansando. Mami, podemos arrancar el ñampe de la finca. Hay que darle tiempo. Mañana podemos arrancar el ñampe y la próxima semana yuca. ¿Puedo invitar a mis amigos para arrancar el ñampe? Papá está tomando en el comisariato. Mis amigos lo ven ahí. Tu padre va al comisariato porque está enfermo. Tiene que tomar ron con su chiquilina para que no le dé calentura. Mamá, en la mañana pasó el ingeniero y marcó la casa. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Dios mío, tu padre debe estar preso. No es ni a las casas. Sí, porque sí. ¿Algo va a pasar? Anaís, Anaís. ¡No, a las casas y con papás! ¡Anaís, Anaís! ¿Pero qué pasa, mi negrita? ¿Por qué te abrazas con tanta fuerza a tu padre? Jeremías, tenemos problemas con la compañía. La casa, papá, está marcada. ¿Cuándo pintaron eso? El hielo. ¡Despierten, despierten! ¡Nos han marcado la casa de todos! ¿Saben que para marcar una vida se utiliza pintura roja? Todas nuestras casas están marcadas con pintura roja. ¡Todo será abastado! ¿Pero por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¡No grites, Jeremías! ¡No grites! ¡Nos quedaremos sin trabajo! Yo no solo grito por esas marcas en nuestras casas, también porque nos pagan mal. ¡Estás loco! ¡Borracho! ¡Ni loco ni borracho! ¡No podemos permitir que continúen con estos crímenes! ¡Pero si todavía no han matado a nadie! ¡Construen ya! ¡Construyen la vida con nuestras fuerzas! ¡Y cientos de compañeros han muerto! Bueno, sí, sí. No debemos permitir que boten nuestras casas, ni que arranquen nuestros siebros. ¡No más atropellos! ¡Es tiempo de exigirme a varias condiciones! ¡Nosotros hemos construido el ferrocarril! ¡La tierra que cultivamos es nuestra! ¿Dónde están los títulos de propiedad? ¡Sí, no! ¡Los chinos se han sublevado por el maltrato! ¡Sí, tienes razón, Jeremías! ¡O por las buenas o por las malas! ¡Viva! ¡Viva Jeremías! ¡Tuli! 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 Lo primero, visitar a Minor Kid. ¡Cayó Jeremías! ¡Cayó Jeremías! ¡Cayó! Es imposible, pues, ir con los trabajos. No hay material. Miguel, ya se agotó la dinamita. Falta de herramientas. El trabajo y la empresa están matando a los hombres. Estamos más que Nina. ¡Los hombres están huyendo! Los líneos tienen pendiente 10 días de sueldo. ¡Muchos problemas! Los negros hacen revueltas. Se niegan a salir a trabajar. Atacaron a dos mandadores blancos. ¡Y lo de Jeremías Zuli! ¡Necesitamos mano dura! ¡Mire! ¡Con permiso! ¡Mire quién viene ahí! ¡Con permiso, mister! Nina, dejo entrar. Hable usted. Señor, tengo ocho años de estar con usted. Y lo que está pasando es culpa suya. ¡Sáquela, sáquela! ¿Por qué mi culpa? Señor, hace tiempo usted no se ha dado vuelta por los campamentos. Es poca la quinina. ¡Váyase ahí, entérese! La mujer está loca. Bertossi, ¿qué pasa con la comida y las medicinas? La cambia un porrón. Pero no se preocupe, yo me voy a encargar de eso. Todo hombre tiene su precio. Yo no valgo nada hasta construir este ferrocarril. La obra debe continuar. Según los ingenieros, es imposible cruzar estas montañas. Daría una fortuna y la vida de muchos hombres. Por donde vamos, no. Pero a la derecha está el río de reventación. Y por donde baja un río, baja un ferrocarril. Sembraremos banano, estaremos tierras fértiles, producción a gran escala y exportación de banano por puerto. Este país tiene muchas riquezas para explotar. La construcción del ferrocarril al Atlántico jamás se detendrá. ¡Jamás! Así se dice. Señor, estamos listos para la inauguración del puente. Señor Kidd. ¿Cuál es el problema? El maquinista no quiere pasar el puente. Tiene miedo de que se hunda. Señor Baker, acompáñeme. Sí, señor. En este día, y con el paso de la máquina por el puente del río Viriz, damos por concluida la vía entre Puerto Limón y la meseta central. Con este paso, hemos coronado los esfuerzos de Ascensión Esquivel, Bernardo Soto y el presidente actual, Tomás Guardia. La Norte no puede construir otro muelle a la par del nuestro. La Unifruit Company tiene autorización del gobierno de la República para construirlo. Nosotros tenemos prioridad sobre los derechos de construcción de los muelles. Su compañía, Ferrocarriles de Costa Rica, no puede pasar por encima de las leyes de este país. Parece que no sabe leer o interpretar el documento. Me está insultando, señor Tosi. Somos amigos. Hemos trabajado juntos. Además, nuestra amistad. Sí, pero ahora defendemos intereses opuestos. ¿Pueden llegar a unirse siempre y cuando usted deje su cargo? Seguiremos adelante. Tenemos apoyo del señor Kidd. ¿De qué treta se ha valido usted, señor Bertolsi, para poder continuar con el señor Kidd? A él le gustan las soluciones rápidas y yo se las doy. ¿Sabía usted que juega con la vida de miles de hombres? Yo soy un trabajador. No, un explotador. Cuidado con lo que dice. ¿Por qué? ¿Me puede pasar lo de Toli? ¿O me puedo quedar sin Quirina? Muy pronto se le va a acabar su suerte. Escúchame, con usted y con este país nosotros haremos lo que nos venga en gana. ¿Y la maldición de Toli? Eso es abono para los bananares. Como a todos a los que les vendió el opio y la Quirina. ¿Me acusa? No, lo denuncio. Junto con Vega, Anaís y Miriam. Anaís es mía y ahora lo que yo quiera. Vega es un agitador y pronto morirá. Y Miriam la van a encontrar muerta. ¡Asesino! Si continúa lloviendo, los del ramal de las sillas la van a pasar mal. Mal la pasamos todos, con tanta injusticia. Dos meses de salario y trabajando como mulas. Si de continuar, tendré que vender el comitariato. Ay, Chirito, si usted sabe, cuando hay plata, toda la gastamos aquí. En este comitariato, no más fletao, no más fiao. Aquí lo que hace falta es una huelga. Ya se está gestando. A mí no me meter en el dedo. Comitariato, mal negoto. El mal negocio es quedarse callado con tanta injusticia. Si hablan, le cortan el labo. Deberíamos exigir mejores salarios. Que nos paguen lo que nos deben. Levantemos los rieles. Machete para los bananales. Y dinamita para los puentes. ¡No a la explotación! 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 Gracias.